Amigos continuamos con ustedes en hay que decirlo voy a ir a los mensajes de texto que nos están escribiendo los amigos que nos ven a través de la televisión y nos escuchan a través de la radio que nos lo escriben al 787-599-9188 y se los agradecemos tenemos mucho que hemos estado recibiendo el día de hoy quiero decirle que sigan en sintonía con nuestra programación porque todos sus mensajes son contestados en este programa o en los otros programas que tenemos con los doctores estos mensajes de texto se contestan y yo me quedo con ellos para el próximo día que tengamos panel de salud siempre atendemos sus mensajes tengo uno aquí bien interesante dice Dios los bendice somos muchos los que quisiéramos probar estos productos refiriéndose a los productos naturales y tratamiento pero son muchos y muy caros y solo dependemos del seguro social también son muchos los programas en radio y televisión que hablan del tema a quien creer déjame déjame contestarle porque son muchos de verdad que son muchos los programas nosotros tenemos programas de salud las 24 horas al día en este canal pero aquí no se anuncia nada ni se habla de nada que no esté no haya pasado por un proceso completo de investigación y que sea lo más barato que existe en el mercado o sea que que tenga la calidad correcta por eso para para lo que se está ofreciendo es lo más económico porque los productos que les recomendamos a nuestros pacientes debían estar vendiéndose tres veces más de lo que de lo que se venden pero hay una realidad que es lo que él dice que hay mucha gente que son pobres y que tenemos que poner los alcances de ellos y el y el otro aspecto de la pregunta de él que es a quien creerle esto es fácil es bien fácil lo único que usted tiene que hacer el caballero o señora que usted está tiene duda es probar cambiando la alimentación que eso es bien económico porque cuando usted cambia la alimentación usted puede pasar la semana con 15 dólares de comida a la semana y hay gente que con menos hay gente que con 5 dólares pasan la semana porque comer papa por ejemplo es lo más lo más barato que existe las papas se consiguen en todas las tiendas en todos los mercados hasta en la plaza del mercado usted consigue papa consigue algunas viandas que son baratas también y usted empieza a comer viandas o comer papa vamos a decirle papa para que no se equivoque que no me vayan a comer yautía porque la yautía no está en eso la yautía ni la malanga están en ese range este y tendremos que trabajar con la papa usted la consume las papas por dos semanas o tres y usted mismo se la cuenta si 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 le cree o no le cree porque porque sencillamente en en diez días en diez días que es la prueba de daniel uno veintiuno doce la prueba de daniel uno doce si tiene una biblia usted la busca le dijo daniel al rey le dijo danos viandas para comer y agua para beber y entonces en esos diez días fíjate que cuando los examinaron a estos muchachos que estuvieron comiendo legumbres que son vegetales por diez días y tomando agua nada más como como bebida los encontraron de mejor semblante de mejor salud en general mucho más inteligentes y mucho más sabios que todos los demás componentes del equipo que el rey tenía había preparado como asesores y en esto cuando cuando tenemos una experiencia como esa que está plasmada en el libro sagrado que es cuestión que no se le inventó ningún hombre que es es la historia de la divinidad manejando los asuntos humanos ahí ya tenemos ya tenemos nosotros un hito ya tenemos una base que no es base humana es una base divina de cómo 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 funciona el cuerpo humano cuando le damos la verdadera el verdadero combustible el más sano de todo con eso nada más no se tiene que comprar ningún producto no tiene que gastar dinero en nada de lo que vea los productos son para quien puede comprarlo y para quien para quien pueda ayudarse con eso avanzar en ciertos procesos que la degeneración de lo que comió por los últimos años le ha causado en su organismo pero también un segundito antes de darte el tiempo normal basado en eso nos escribe esta persona gracias por su orientación son ustedes fabulosos yo tengo 66 años él está en el ayuno sustentado hace tres meses y me va muy bien eso hace que ya no tomo medicamentos para la presión no tomo aspirina no tomo medicamento para el colesterol y me siento muy bien gracias a ustedes ya todos sus programas no necesita estar comprando productos que cuestan carísimo que es verdad que va a la raíz de lo que usted acaba de decir pero que no resuelven el problema ningún producto te va a resolver el problema que tú puedas resolver con la alimentación y eso está mira yo recuerdo una vez que un profesor en la universidad de quiropráctica nos sacó cuenta de lo que costaba al año el hábito de fumar una caja de cigarrillo y después a través de los años yo me he dado cuenta que mucha gente que están bien enfermas gastó mucho dinero en enfermarse o sea enfermarse cuesta todas las comidas que comieron en restaurantes de grasa chinchorreando por ahí por el por la isla todas las empanadillas todo eso todo eso les costó tuvo un precio pero les costó también el enfermarse o sea tuvo un precio sobre su salud entonces cuando hablamos de que puedan haber productos caros o baratos también tenemos que pensar en la efectividad que puede haber detrás de todos esos productos porque si yo compro un producto que me cuesta 3 pesos y me tengo que tomar 20 productos a 3 pesos de 3 frascos de 3 dólares y no me resolvieron el problema eso si sale caro pero cuando uno invierte en los cambios que está sugiriendo el doctor que recomendamos nosotros y entonces tú utilizas algo que va a ser efectivo entonces tú estás garantizado que la inversión que estás haciendo va a ser una inversión que va a redundar en economizarte en otros tipos de tratamiento en visitas médicas y otras cuando haces las cosas correctamente o sea que lo que es caro en realidad es todo eso que la gente invierte de día en día en comida chatarra en productos que no son efectivos porque eso es casi como echarlo por el inodoro para abajo el mejor test es el siguiente si alguien le ofrece un producto aunque sea natural pero le dice que con usted consumir ese producto sin usted hacer un cambio en su estilo de vida en su alimentación ya sabe que esa persona no le está hablando la verdad ya eso es una premisa falsa ya eso es una premisa falsa porque es que no hay ningún medicamento farmacológico ni hay ningún producto natural que lo vaya a curar sin usted entender cuál es la causa de su problema y en hacer los cambios debidos para evitar que eso que le causó el problema ha sido erradicado o sea que ya esa es la primera premisa para entender que puede ser un anuncio engañado y cambiando la alimentación economiza chavos en cantidad o sea que le van a sobrar chavitos para otras cosas y más lo que se va a economizar de todos los medicamentos que está tomando en el momento ¿Cuánto cuesta hacer el ayuno sustentado con un papa, una zanahoria? Lo más económico del mundo Mira, si nosotros dividimos, si nosotros dividimos, ok, este 30 dólares que cuesta una caja de 50 libras, verdad en una semana entre las 21 comidas que más o menos se come una persona en un dólar la comida en 1.4 en 1.4 y puede ser que sea menos porque muchas veces 50 libras de papa duran más de una semana o sea que estoy hablando, si nos comiera una persona para una familia Exacto, estoy hablando 1.4 pensando en una persona pero si hay tres miembros, por ejemplo en casa que somos dos, dividimos 1.4 entre dos ¿Ves? Tenemos a 70 centavos la comida más el aceitito de oliva, un poquito de sal que se le echó por el lado Yo digo que solo voy a economizar y lo estoy haciendo Dios les bendiga, soy una madre de una bebé de un año y dos meses Nunca le he dado carne pero le puedo dar papa, zancochada o majada y zanahoria y que leche me recomienda para la bebé Gracias Maritza Vargas Ninguna leche, no necesita leche, pero si quiere darle leche puede conseguir las leches vegetales, hay leche de papa, hay leche de hemp que es muy buena para los niños porque no le da hay leche de coco, hay muchísimas leches, hasta de almendra hay leche, pero bueno, la mejor de todas es la leche de coco, fíjate para los niños Hay leche de ajonjolí De ajonjolí, la horchata La horchata de ajonjolí, o sea que tienen un montón de alternativas Fíjate que nosotros en nuestra línea tenemos leche de ajonjolí, horchata de ajonjolí y fue la que no mencionó el doctor Fíjate que fue la última que mencioné Pero basado con la pregunta que hizo el televidente anterior sobre tantos programas que hay que hablan de este tema y continuamente de productos Yo estoy seguro que los amigos televidentes que llevan con nosotros una hora y cuarenta y cinco minutos de las seis de la mañana que comenzamos Nosotros no hemos mencionado ni un producto del doctor Norman A veces lo mencionamos, pero es porque son necesarios No, pero se puede mencionar, pero lo que quiero decir es que nosotros vamos a la raíz Todos los temas que hemos tocado es trabajando con la raíz Mira, si nosotros entendiéramos y yo le doy gracias a mi padre terrenal y a mi padre celestial por darme la vida y a mi padre terrenal por enseñarme estos conceptos de la niñez a respetar el cuerpo como parte de la creación que mi cuerpo es santo porque es creación de Dios Si nosotros le enseñáramos a los niños el concepto de respetar cada parte de nuestro cuerpo de respetar nuestra mente y velar por cada cosa que nosotros ponemos tratando de preservar la creación, ese milagro de la vida no habría que enseñarles más nada porque esos fueron los conceptos que nos enseñaron a nosotros cuando pequeños a entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Divino mora en nosotros y ya después que tú entiendes ese concepto tú no vas a hacer nada que le haga daño a ese cuerpo no vas a estar pensando en la gratificación propia no vas a estar pensando en dañarlo de ninguna forma y así como no dañas tu cuerpo también vas a pensar en que no dañas aquellos seres que están a la vuelta redonda tuya ni el ambiente porque entiendes que son parte de la creación si se le enseñara eso a los niños si entendiéramos eso no tendríamos que estar pensando tanto en que voy a tomar para esto ni que voy a tomar para lo otro porque entenderíamos el concepto de que no importa si en un momento dado tenemos que darle alguna ayuda a nuestra naturaleza y tomar algo lo vamos a ver como una inversión y como un regalo que estamos haciéndole a nosotros de algo bueno comparado para contrarrestar todo eso malo que hicimos y todo eso que lo dañamos por años y años o sea que utilizar un producto de estos de calidad escogido que son productos que han sido cuidadosamente combinados es como quien dice es un granito de arena que estamos aportando en comparación a toda esa basura que echamos a través de toda la vida o sea que véanlo así como una inversión y véanlo como algo en términos de agradecimiento oye papá Dios te agradezco por la vida voy a hacer algo por mí ese concepto tenemos que grabarlo en nuestras mentes porque si mucha gente por ejemplo me critican a mí porque por ejemplo porque tenemos un canal de televisión porque tenemos unas cosas que que Dios nos ha dado precisamente por lo que yo he economizado en comida que nunca he atado un centavo en un restaurante o sea a mí nadie me puede decir que me vio en un restaurante sentado comiendo en los últimos años de años de años ¿verdad? una vez entré a un un restaurante de estos de comida rápida en Salinas en Cuamo perdón en la entrada de Cuamo me bajé de la autopista y entré al restaurante y había una muchacha con una cámara lista para retratarme porque ella quería demostrarle a la mamá que yo iba a McDonald's a comer ¿ve? y entonces ¿qué pasa? que que yo entré al restaurante cogí el pasillito fui al baño ¿ve? oriné salí y y ella se quedó con la cámara en la mano con la gana de retratarme a ver con qué yo salía y me lo dijo ¿verdad doctor? no va a comprar nada y no aquí no hay nada para mí y entonces me dice ay yo quería retratarlo para llevárselo a la mamá y mismo me lo dijo o sea que que ella tenía toda la intención de beber la gente está pendiente que yo hacía en ese restaurante lo que me pasó a mí el otro día cuando fui a comprar la comida para el perro que compré para el perrito compré papa y eché zanahoria y un señor me toca por la espalda y me dice ni le falta la remolacha y yo lo miré y yo le dije tengo en casa suficiente gracias ¿sabes? la gente está pendiente el carrito compra a mí yo puedo comprarle comida al perro tengo aquí una persona que nos escribe buenos días quería preguntar ¿qué puedo tomar cuando se tiene cistitis? gracias se lo agradeceré enormemente ves el problema mira fíjate fíjate para que tú veas como como esa pregunta en la tentación que nos ponen esa pregunta te lleva a decirle mira genalplex o clearplex que son los productos que tenemos para problemas urinarios pero pero si si vamos a ser honestos vamos a ser sinceros y vamos a dejarnos llevar por esa misma dinámica de de que sea tu alimento la medicina y tu medicina tu alimento entonces tenemos que hacer un un examen a esa persona y decirle venga a la oficina para hacer el examen para ver que le está causando esa cistitis hay un problema de ecología humana que está haciendo que esas bacterias estén atacando un ambiente que se hizo propicio para que hubiese una infección y muchas veces te voy a decir una cosa nos han sembrado el concepto de que las bacterias son malas las bacterias están ahí haciendo un trabajo no importa la que sea está haciendo un trabajo para tratar de mantener lo más estable la ecología de ese sistema dentro de una circunstancia que nosotros creamos a través de algún tipo de desarrollo alimentario entonces fíjate que él lo que busca es un producto que le resuelve el problema él no está preguntando que yo debo comer para no enfermarme de cistitis y entonces eso nos obliga a nosotros a decirle pues mira tenemos el que coge ese problema y lo resuelve o tenemos el renal plex y viene de arriba del riñón porque tampoco sabemos de donde viene la cistitis y entonces se ve obligado a comprar dos productos pero que si él cambia la alimentación entonces no tiene que comprar ningún producto porque obviamente con la alimentación el problema se resuelve el problema es que la gente no quiere cambiar la alimentación y quieren tener productos que resuelvan los problemas quieren tomarse una pastilla mágica que le resuelva el asunto y entonces eso pues a veces obliga a uno tener que decirle mira lo más rápido es esto para que lo resuelva y lo resuelven porque yo me encuentro con la gente en la calle que le dimos un consejo aquí para que tomara tal o cual cosa y lo resuelven pero la recurrencia del problema lo obliga a recurrir de nuevo el producto cuando lo que lo está causando uno de los productos a lo mejor el orégano que está comiéndose porque a lo mejor la pimienta que se está comiendo en la comida a lo mejor le está irritando los irritantes de la alimentación algo frito que se está comiendo le está causando esa infección pero él no está preguntando que que cosa yo me comí que me causó esta infección está preguntando que me puedo tomar para resolver este problema amigos tenemos que pausar regresamos con ustedes en breve